Un homicidio se registró a la madrugada este lunes en el sector de La Glorieta, ubicada en la vía que conduce de Aguachica hasta el municipio de Gamarra. La víctima fue identificada como Brian Andrés Arengas Navarro, de 26 años, y vestía camiseta color azul oscuro. El hombre presentaba heridas de bala en la región temporal derecha, cuatro heridas en la región frontal, otras cuatro en el tercio medio izquierdo y dos en la región del tercio inferior antebrazo derecho. En el sitio había, cerca del cuerpo, un cartucho y cinco vainillas calibre 9mm. Las autoridades designadas para este caso adelantaron la inspección técnica del cadáver. El otro hecho de sangre se presentó el sábado. La víctima, un joven de tan solo 20 años, a quien lo asesinaron con arma de fuego al parecer por atracarlo en el sector de la cancha del barrio 7 de Agosto de Aguachica. El joven fue identificado como Edgar Luis Ayala Guzmán y vivía en cercanías en donde se encontraba departiendo cuando fue abordado por sujetos desconocidos. El homicidio se registró a las 10 de la noche, donde según las primeras versiones, los residentes de la zona escucharon un disparo y la víctima salió corriendo, manifestando que le habrían robado el celular. El joven se desploma y de inmediato a la comunidad lo traslada hasta el centro asistencial. Allá la presentó una herida mortal por arma de fuego en la parte del glúteo inferior derecha y en el muslo derecho. ¿Sabías que el corazón es el primer órgano de nuestro cuerpo a informarse? En el Instituto Cardiovascular de la FCB cuidamos la salud de tu corazón desde el primer latido, para que disfrutes tu vida al máximo y te recargues de mucho amor. Nuestro equipo de profesionales te brindará una atención integral, segura y con altos estándares de calidad, para darte el mejor diagnóstico y tratamiento en nuestras cómodas instalaciones dotadas con tecnología de punta. Visítanos y cuida tu corazón.